Director, nos comentaba que el dinero que les envían es destinado exclusivamente para la construcción, elaboración de un solo lugar, un solo ambiente. Ustedes no pueden utilizar este dinero para otros. Bien, mire, la comisión con orientación del ingeniero de la OJEL, que es la inversión de estos presupuestos de inversión, han visto prioridad una de las obras, la remodelación total de estos servicios técnicos de niñas y de niños. Más a la vuelta que hay profesores y profesoras. ¿Por qué? Porque cada año los niños vienen siendo más chiquitos, ya no alcanzaban a nuestros lavaderos. Aparte que este estaba carcomido, ya la mayoría que se caían por el salitre. Igual como ustedes han reparado todo esto, están haciendo una instalación nueva para el agua, para el techo, por decir, el primer piso, donde se va a instalar una bomba, un reservorio, y otro por bajada, por decir, el agua para estos baños. ¿Cuánto es el dinero que se está invirtiendo? Bueno, este no sé cómo lo estarán invirtiendo, si es por montos o por obra, contrata general, no sé, porque la comisión, como le digo, el responsable es otra, una profesora, ¿no? Nombrada en comisión de asamblea de profesores y orientada por el mismo ingeniero de la OJEL número 10, que está supervisando y verificando el avance de las obras. ¿Ve? Como usted ve, ya pintaron el baño de profesores y profesoras, y el cambio de tazas, que han antes verificado con los representantes de la OJEL, ¿no? Han verificado. Bueno, ahorita la OJEL lo tiene el profesor que está arriba, ¿no? Y lo están remodelando, así como usted ve, todos los servicios químicos de esta batería, por decir, del centro. ¿Entonces el dinero destinado solamente para la restauración? Baños y pintado de mesas y sillas. ¿Puedo utilizar para otro...? No, para pintar por ejemplo la pared, no, porque te sancionaría el director que se atreva a hacer eso. Eso ya tendría que ser con la pafa, o bien esperar el segundo monto que va a hacer a la fin de este mes, según tengo referencias, que va a ser exclusivamente para los baños que no hicieron los directores, y para el pintado de sus colegios. ¿Esta modalidad, cuánto se ha inventado recién? Bueno, no, ya de... con más fuerza este año, pues, este año ya... ¿Más estricto? Según el orden priorizado por el ministerio, se cumple. Por decir un ejemplo, si tú primero es baños, el primer orden está en los baños, no tienes que invertir, te pasas al segundo rubro, que es electricidad, por decir, electricidad, e inviertes si tienes electricidad. Cumpliste con electricidad, pasas, por decir, a pintado de mesas y sillas. Y si no tienes nada que pintar de mesas y sillas, pasa, por decir, a refracción de baños. Efectivamente, ese orden. ¿Qué le parece, entonces, si está en un nuevo trabajo? Bueno, estamos experimentando y, bueno, yo no estoy al frente de esta inversión, porque, como le digo, recién me he reintegrado al colegio hoy día, por salud, pedí mi licencia. Y me veo que, bueno, están avanzando. Ya la comisión ha dado su informe respectivo a la UGEL, como al colegio, ¿no? Y en que el monto, si sustentado por todos los recibos, facturas, boletas y mala supervisión del ingeniero de UGEL, que tiene que haber visto bueno, si no, no pasa, tampoco el informe más mi sello posterior. ¡Gracias!